Vizcaíno HD transmitiendo directo y en vivo desde el City Field con una gran rifa en el día de hoy en donde el lanzador dominicano Bartolo Colón se ha llevado el premio mayor de esta rifa ¡Un puerco! ¿Cómo te sientes Bartolo al recibir tu puerco? Le doy gracias a Dios por todavía tenerme en este negocio ¿No esperabas ganarte ese puerco? No, yo nunca, nunca pensé sobre eso Si te dan a elegir entre un nuevo anillo de Saiyong y este puerco, ¿qué eliges? El puerco Bueno, así rápido, sin pensarlo mucho porque yo sé que cuando tú estabas en Cleveland te pusieron a pasar hambre, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? Me pusieron a comer en salada, pero que yo no Bartolo, ¿cómo tú haces para comer tanto? ¿Qué tú utilizas? La mente, que eso es lo más importante porque lo que la mente diga es lo que a veces uno hace Sí, es verdad, es cierto, es así, pero en el Play no se te ve comiendo No, es que siempre yo voy a al estadio siempre Sí, pero tienes que comer también ¿Qué es lo que más tú comes? A mí me gusta comer toda la clase de comida menos lo que la gente siempre dice que yo como mucho ¿Cuál es esa? Los guineos Ah, no, pero que los guineos no son una comida tampoco Vamos a estar ahí claro Es que tú sabes que la comida favorita a nosotros los dominicanos siempre es arroz, bichol y carne Pero en el campo, en el campo, a mí me gusta mucho es el Pueco Si te adiviné Y ya para concluir con este reportaje para The Locker Room en exclusiva con Vizcaíno HD desde el City Pantolo, ¿qué tienes pensado cuando te retira de béisbol? Cuando me retira a mi deporte primero quiero dedicarle tiempo al Pueco Así mismo fiel a su familia, digo a su mascota ¡Adelante estudio! ¡Adelante estudio!